Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, da un mensaje de unidad frente al escenario político que vivimos actualmente. La situación que vivimos nos da dolor. Yo creo que el próximo año también tiene que ser un año de reconciliación. Tenemos que reconciliarnos nosotros los panameños. Incluso yo invito a que bajemos el nivel de agresividad, a veces verbal, a veces por Twitter, a veces en los medios cuando comentamos las noticias de otros.